Como es tradición, el acto del 10 de junio se realizó en Aguas Verdes, pero esta vez en la escuela primaria 14 a la que se le impuso el nombre de Islas Malvinas. En el año 2017 se convoca a las familias de los niños, se procedió a la votación como indica protocolo y el nombre que ganó por mayoría de votos fue Islas Malvinas. Ya nos hemos dado un compromiso en la comunidad, en su conjunto, de que no solamente reafirmar los derechos soberanos este 10 de junio o el 2 de abril, recordar y homenajear a los héroes, sino que eso sea una constante de todo el año en el Partido de la Costa. Y bueno, esta acción tiene que ver con eso, como también la imposición del nombre Héroe de Malvinas a la diagonal B de las Toninas, que hoy podamos contar con un museo en el Partido de la Costa que tiene que ver con las Islas Malvinas que además nos lleva adelante los veteranos. Bueno, acá tenemos una casa de veteranos muy activa, muy vinculada con la comunidad, que siempre estaba presente y acompañando a todas las instituciones. Estoy muy contento que le hayan puesto a la escuela Malvinas Argentina, porque esto apunta a la sangre nueva y que eso lo tienen que dignificar los chicos, de alguna manera, pero no por intermedio de la guerra, porque la guerra no sirve. Por intermedio del estudio, se tienen que cultivar, se tienen que ir a estudiar, se tienen que profesional, porque de acá puede salir un diputado, un senador, un presidente de la nación, una presidenta de la nación. Y bueno, yo qué más orgullo tengo de que ellos vengan y me saluden en la calle, me den un beso, me traigan un caramelo. Eso para mí no tiene precio. Es sanador, pero eso también refleja que no fue en vano. La escuela es de doble jornada, profundiza en educación física y este año nuestros niños, un grupo de ellos, comenzó actividades acuáticas en el natatorio de Mardiajo. Fue un proyecto por el que trabajamos mucho. Estuvieron sosteniendo el traslado las familias y cooperadoras, pero ahora nos han dado un subsidio para el traslado en lo que resta del ciclo lectivo. Así que estamos más que felices. ¡Gracias!